Tenemos políticos 1.0 que creen que las campañas se hacen en calle y que además de esto creen que comunicar es ser un entrón. Las campañas de contraste son momentáneas, son rápidas, son ágiles, pero un público debe inspirar. Si uno solamente ataca, va a aburrir al electorado. Gracias por ver el video.